Otro accidente de tránsito se presentó sobre las tres y media de la tarde en la calle 50 con carrera 14, entre un automóvil y una motocicleta. El segundo accidente ocurrió en la calle 50 con carrera 14, donde intervinieron un automóvil y una motocicleta, resultando lesionada la acompañante de la motocicleta. La motocicleta viene por uno de sus carriles, hay igual que el automóvil, el cual gira a su derecha y hasta el momento es materia de investigación para determinar la causa. Según uno de los testigos del hecho, la pasajera de la moto resultó herida al caer de frente contra el pavimento. Colocionó el carro con la moto, pues venían los dos por el mismo carril, pues al parecer el carro fue el que chocó la moto, el carro venía sin el direccional. La señora al bajarse el carro se percató y lo prendió. La señora de la moto, la parrillera, tuvo un golpe en la cara, cayó contra el suelo, cansó a rasparse la cara, parte del ojo, la boca, la nariz y pues la ambulancia la recogió, el muchacho de la moto se golpeó la pierna, la rodilla. Los vehículos fueron inmovilizados y conducidos al parqueadero Pipatón.